Y bueno, sábado en mediodía, entre gritos, escupitajos, y con este sol que raja la tierra, llevamos al Templo del Cielo. Buenas, buenas viajeros. Seguimos en la ciudad de Pekín. Hoy vinimos a recorrer el parque del Templo del Cielo. Tenemos una entrada, hay dos tipos de entrada, una que vale 15 yuanes y la otra que vale 34. La diferencia es que la de 15 te habilita a recorrer el parque y con la otra, que es bastante más cara, puedes entrar al Templo. Pero como nosotros no vamos a entrar al Templo, con la de 15 está muy bien. Así que vamos a recorrer todo este lugar que es enorme. Bueno, este es uno de los primeros parates que nos encontramos. El sol está heavy, amigos, heavy, heavy. Así que nada, lo mismo que siempre, mismo consejo, mucha agua, protector, gorro para agua. Y vamos camino al Templo del Cielo que ya se puede ver allá. Como casi todas las atracciones de Pekín, en la ciudad en general es una ciudad que está muy militarizada. Así que vas a encontrar policías por doquiera, amigos. Es tremendo. Cámaras de seguridad por todos lados. Siempre vas a estar siendo tomado por alguna cámara aunque no te des cuenta. Bien. Bueno, llegamos a la entrada propiamente dicha del Templo y el ticket que compramos no sirve para entrar acá. Hay que pagarlo aparte. O sea, en la entrada hay que comprar el ticket el más caro, que es de 35 yuanes. En lugar de 15 compramos. Así ya podés entrar directamente al Templo también. Bueno, esto nos pasa por ratonear, amigos. Lo que hicimos hacer compramos la más barata y no podemos llevar al Templo. Así que acá estamos gatillando. Igualmente la entrada no es cara. Son 35 yuanes deben ser, no sé. Después les hago la conversión y se las dejo acá abajo. La entrada, digamos, la full sale 5 dólares. Súper vale la pena, así que es un lugar súper recomendable. Y acá tienen a esta bestialidad de la arquitectura china. Bueno, amigos. Con este sol que raja la tierra. Con el tofi acá. Esta es la zona, digamos, donde está el Templo del Cielo. Lo que propiamente dicho es este. Y acá hay otros lugarcitos que ahora les vamos a contar qué son. Otros ranchitos. Bueno, vamos a darle la vuelta. Un paseíto alrededor del Templo del Cielo. Vemos que está hecho sobre la base igual que el salón de la Suprema Armonía en la ciudad prohibida. Todo con mármol tallado. Eso es porque está construido en la misma época. Y bueno, acá antes se veneraba al cielo y a la tierra. Pero después, en un momento, se construyó el Templo de la Tierra. Del otro lado de la ciudad prohibida. Y bueno, este quedó solo exclusivo para el cielo. Bueno, todo este complejo gigante se hizo en 1420, como ya dijimos. Y era un lugar muy importante durante la dirastía Ming, la dirastía Qing. Más o menos 22 emperadores usaron este lugar para rezar, para pedir por las cosechas, para agradecer. Y para la arquitectura china es un lugar súper importante de la dirastía Ming. Ming tiene mucha simbología, de numerología, simbología del cielo, de la tierra. Tiene muchas, muchas, muchas representaciones. Que bueno, no vamos a abarcar porque no la sabemos tampoco. Pero es un lugar muy importante de Beijing, de China, de la historia de China. Nos sentamos un poquito atrás, atrás, al costado, acá alrededor del coso este. Bueno, seguimos recorriendo este lugar que es enorme. Ahora estamos yendo a visitar los edificios que están en el costado del palacio. Bueno, acá nos encontramos ya transitando los jardines del palacio del cielo. Sí, los gigantes jardines. Gigantes, porque no sé cuántas hectáreas son, nuevamente, le fallamos con el dato, pero la realidad creo que es mucho. No sé si, no leí mal, pero doscientas y pico hectáreas leí por ahí. Un montón, un montón, un montón. Bueno, ¿qué querés contarnos sobre el Templo del Cielo? Bueno, el Templo del Cielo, lo más importante es que es uno de los grandes exponentes de la arquitectura china, del arte chino. Y se hizo en la Dinastía Ming, en 1420, para que el emperador y su séquito vengan a pedir y agradecer por las cosechas. Mira. Mira qué bien. Mira qué bien. Entonces, venían seguro dos veces al año, en primavera y en otoño, que es cuando, antes de la cosecha y después de la cosecha. Qué lindo paseo, ¿eh? Lindo paseo, lindo paseo. Acá en este parque viene la gente a hacer mucho Tai Chi. Sí. Ahora vamos a ver algunos qué están haciendo, pero miren lo que es. Se nota el sol acá arriba, acá cuando aparece, miren, ahí cuando aparece, hace un calor tremendo. Pero caminando por estos senderos, entre los árboles... Sí, se aguanta bien. Un ten. No sabemos si están haciendo una clase de Tai Chi o están haciendo el Zumba chino. No lo sabemos. Están todos bailando. Bueno, señores. Últimos momentos en la plaza de Tiananman. Por el que se viene una, muchachos. Miren ese cielo. Bueno, ahora vamos a ir al costadito. A ver de ahí nomás, un poquito más cerca. El mausoleo de Mao. No tuvimos la oportunidad de entrar, así que nos queda... Sí, para la próxima. Para la próxima. Para la próxima. No para de sorprenderme el tamaño de este lugar, amigos, ¿eh? Es como que todo queda ya chocateto, perdido ahí en el fondo. Y bueno, estamos llegando al mausoleo del señor Mao Zedong. Se puede llegar hasta ahí adelante, no más. Pues hoy lunes y está cerrado. Tuvimos la oportunidad de entrar a ver a Ho Chi Minh, en Hanoi. Y esta es una buena excusa para volver. Y hay un día que es de las 7 a las 11. Y vaya a saber uno qué día es eso. Pero bueno. Acá hay unas tremendas esculturas. Zarpadas. Y bueno, acá tenemos un guardia también, como en todos lados. Ahí se ven todas las vallas. Yo creo que China es el país con más vallas per cápita del mundo. Sí, tal cual. Acá solo en la zona de la plaza y la ciudad prohibida debe haber kilómetros de vallas. Las vallas desparramadas por todo el lugar. Los puestitos son estas camionetitas. Andonde te venden, andonde. Andonde te venden, nada. Algo de tomar, algo de comer. Algo grosso están haciendo ahí. No sabemos qué carajo. Puede ser un robot. Impresionante, eh. Allá atrás. Allá está la puerta de Tiananmen. Con la foto de Mao Zedong. Que es la entrada a la ciudad prohibida. Lugar que ya les mostramos anteriormente. Bueno, este monumento que ven acá atrás está escrito a mano alzada por el señor Mao. Que se encuentra descansando ahí atrás, como ya les dijimos. Este monumento tiene 38 metros de largo. Y en eso que se ve inscripto, ¿qué dice Toffi? Dice, los héroes del pueblo son inmortales. Exactamente. Yo no lo pude decir porque no me acordé. Es una plaza muy importante. Pasaron muchas cosas acá. La primera, y más importante, bueno, está Mao allá de fondo. Y está el mausoleo de Mao. Que Mao falleció en el 76. Y en el 77. Ya habían construido el mausoleo. Y ya lo tenían ahí. Y bueno, se puede pasar a verlo justo hoy no. Pues es lunes y está cerrado. Entonces no vamos a ir. Fuimos en Vietnam a ver a Ho Chi Minh. Pero bueno, a Mao no lo perdimos. Entonces, la plaza en sí fue construida en 1949, cuando venció la revolución comunista. Y bueno, buscaban tener un lugar amplio, como se ve que es muy amplio, para tener un lugar donde la gente pueda expresarse a favor del gobierno, poder hacer actos políticos, que es algo que no estaba antes, que no se tenía. Y bueno, y una de las cosas que pasó acá, la más importante creo, es la llamada revuelta de la plaza de Tianmen en 1989, entre abril y junio de 1989. Hubo una revuelta muy grande, sobre todo de gente joven, de estudiantes, pro-democráticos. Y bueno, terminó de la peor manera, porque el ejército chino reprimió las protestas acá en esta plaza, y según cifras no oficiales, murieron al menos mil personas en esas protestas, en esa represión. China nunca reconoció ese número, ellos hablaban de 100 nada más. Y hace poco, en el aniversario de esa represión, el gobierno chino dijo que se hizo lo que había que hacer, que estuvo bien. Y así, con este viento y en la plaza de Tianmen, termina nuestro paseo por Beijing. Denle like al video, manito para arriba, manito para abajo, la que más les gusta, suscríbanse al canal, que es gratis y nos ayudan un montón. Nosotros nos jugamos porque se nos viene el agua. Me cago.